¡Suscríbete al canal! Una parte de inicializar muy sencilla, deshabilitar el firmware, poner el modo de pantalla en 1, establecer la paleta 4 colores, poner el color del borde negro y 4 variables globales que tengo, X, Y para posicionamiento del personaje y 2 de INCX, INCY para poder desplazar la X y la Y, que por eso tienen signo, son Y8 porque tienen signo. ¿Vale? Arriba tengo el tamaño de mi personaje, que va a ser un cuadrado. ¿Vale? Y esto de aquí simplemente son los bordes, los límites, porque yo para poder mover mi personaje a derecha e izquierda, pues a izquierda es fácil, cuando llegue al cero no lo muevo más, arriba es fácil, cuando llegue al cero no lo muevo más, pero abajo y a la derecha lo que tengo que hacer es comprobar con el límite, y el límite es cuando mi parte izquierda está a la distancia del borde derecho, justo el ancho. La pantalla tiene 80, si le resto el ancho que tengo yo es exactamente el límite que tengo a la derecha, y lo mismo con el alto. Lo defino así porque estos son constantes. Los defines, esto, este cachito, donde yo ponga maxX, antes de que el compilador compile, esto de aquí va a ser sustituido por el preprocesador. ¿Vale? Esto se pondrá tal cual donde yo ponga maxX, dime. No, eso no tiene nada que ver con ocupar memoria o no ocupar memoria. Esto es antes de que el compilador compile, esto se llama preprocesador, son directivas de preprocesador. ¿Vale? Hay un programita que se ejecuta antes, que es el preprocesador, que lo que hace es coger esto, y donde yo pongo maxX lo sustituye, tal cual. Es una sustitución sin más. Y después pasa al compilador y el compilador esto no lo ve. Lo que ve es esto ya sustituido. Es decir, voy a bajar aquí abajo, para que lo veáis. Aquí pone maxX, pues el compilador esto no lo ve. El compilador aquí verá 80 menos width, que es otra, que será 10, con lo cual aquí pondrá 80 menos 10. Y el compilador cuando vea dos constantes, 80 menos 10, lo sustituirá directamente por 70. Con lo cual, al final, quedará un 70. Eso es lo que va a quedar en el binario, el 70. Bueno, el ejemplito, a lo que vamos. ¿Vale? Con eso tengo los anchos. Inicializo las cosas aquí. Tengo una función para dibujar mi cuadrado. ¿Vale? Que simplemente yo le paso la posición y el color en el que lo quiero dibujar, que es un patrón. Calcula la posición de pantalla y lo dibuja con Draws Elite Box. ¿Vale? Tengo una función para comprobar el teclado. Que lo primero que hace es ponerme los incrementos de X y de Y a 0, porque eso va a ser lo que me permite mover al personaje. Escanea el teclado, mira si hay una tecla pulsada y si hay alguna, empieza las comprobaciones de E con W, A, S, D. Y lo que hacemos es simplemente, si se ha pulsado la tecla y no estoy en el borde, entonces lo que hago es aumentar la variable incremento. ¿Vale? Las variables incrementos cambian, más uno. Y luego en mi bucle principal, lo que tengo es lo siguiente. Bueno, esto es el patrón de color. Inicializo. Y hago dibujar cuadrado. Comprobar el teclado. Volver a dibujar el cuadrado pero en color 0, que es para borrarlo. Y a continuación cambiar la X y la Y sumándoles el incremento. El incremento se establece al comprobar el teclado y eso hace que cambien para que la siguiente vez que lo dibuje, lo dibuje de nuevo. Bien, esto da este resultado cuando lo ejecuto. Compilo. Y ahora veremos lo que pasa. ¿Veis un cuadrado parpadeando y moviéndose a la velocidad del rayo? ¿Por qué parpadea? No está puesta la sincronización. En efecto, no está puesta la sincronización, pero ¿por qué parpadea? Porque no está puesta la sincronización, no responde a mi pregunta. ¿Por qué no le pillas el retrasado? ¿Por lo del retrasado? Por lo del retrasado, sí. Es por lo del retrasado, pero necesito una explicación. Antes de que termine de borrar la pantalla ya está pintando otra vez. Bien, vamos a ver una explicación concreta. Esta es la pantalla del CPC, esquematizada. La pantalla del CPC hay dos partes. Una es la memoria, que es donde vosotros escribís. Vosotros no hacéis cambios nunca en la pantalla. Vosotros cambiáis la memoria. Cuando llamáis a Draw Solidbox, como he hecho yo, Draw Sprite o cualquier cosa, lo que se cambia es la memoria. La memoria de vídeo, que es donde se está almacenando lo que se tiene que ver en pantalla. Es lo único que vosotros cambiáis. Mientras tanto, la pantalla funciona en paralelo con el ordenador. Tenemos una pantalla y la pantalla de estos ordenadores es de tubo de rayo catódico. El tubo de rayo catódico lo que hace es tener un rayo que va refrescando los píxeles de fósforo que hay en la pantalla. El rayo va haciendo así, un barrido, y pasa. Ese barrido lo hace 50 veces por segundo. En nuestras pantallas de aquí, 60 por segundo en las estadounidenses. Claro, 50 por segundo puede parecer muy rápido, pero no es tan rápido o es más rápido que nuestro código, según lo que hagamos. ¿Qué pasa? Cuando el rayo está pasando, y el rayo no se detiene nunca. Es decir, el rayo ni se para, ni se ralentiza. No, siempre va a una velocidad síncrona exacta. Por eso va en paralelo con cualquier cosa que estemos haciendo. Siempre se mueve él solito. Cuando el rayo se está moviendo, y está pasando por una zona, para pintar esa zona lee lo que hay en la memoria de vídeo en ese momento. ¿Vale? Supongamos que yo soy el rayo, ¿vale? Y voy pasando. Píxel a píxel. En el momento en el que estoy aquí, en este píxel, yo leo de la memoria de vídeo lo que pone, y mando el rayo, por la intensidad que haga falta para estimular el fósforo, según lo que pone la memoria de vídeo. A continuación me muevo al siguiente píxel, y a continuación al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Pero en el periodo en el que me estoy moviendo pasa tiempo. ¿Vale? Si yo estoy pintando la pantalla realmente porque soy el rayo, y alguien en el ordenador, el programa, está cambiando en ese momento la memoria de vídeo, lo que va a suceder es que el rayo lee de la memoria de vídeo, pinta una cosa, si yo cambio la de debajo, imaginaos que estoy dibujando mi sprite en memoria de vídeo, y estoy cambiando estos bytes. Si el rayo pasa y dibuja un trozo de la memoria mientras yo ya lo he cambiado, y el otro trozo, que todavía no lo he cambiado porque él va más rápido que yo, si yo voy cambiando así y el rayo pasa así, va a dibujar la parte de arriba con lo que yo ya he cambiado porque estoy escribiendo, y la de abajo con lo que está por cambiar porque yo estoy a medias todavía. Si esos a medias me pillan, por ejemplo, en el borrado, lo que ocurre es que se ve mitad del sprite arriba, o mitad borrada, mitad sin borrar, o viceversa, y si estoy pintando el sprite sobre el mismo sprite cambiándolo, se verá parte del anterior fotograma y parte del siguiente, porque el retrasado pasa. De ahí que exista el término sincronización vertical. Sincronización vertical que viene de esto de aquí abajo. El rayo no pasa por la pantalla de forma exacta, sino que hace un barrido, digamos, un poco más grande que la propia pantalla. En las zonas exteriores, cuando el rayo está pasando por ahí, dentro del ordenador, en el chip que hay, que se llama CRTC, se activan unas señales, que se llaman señal de sincronización horizontal y señal de sincronización vertical. Esas señales nosotros las podemos leer. Nosotros preguntamos desde el software qué estado tiene la señal Vsync y estará a cero o estará a uno, dependiendo de si el rayo está en esta zona o está fuera de esta zona. Eso es lo que utiliza la función CPTT get to Vsync, o way to Vsync, que es la que usáis vosotros. Way to Vsync lo que hace es, miro el estado del retrasado, está a cero, quiere decir que está por aquí. Sigo mirando, sigo mirando, sigo mirando y es un bucle de espera. ¿Hasta cuándo? Hasta que el retrasado llegue aquí. Cuando el retrasado llega aquí, se activa esa señal, me viene un uno y vuelvo de la función. ¿Para qué sirve eso? Sirve para que sepamos que cuando se vuelve de esa función, el rayo está aquí, en esta zona. ¿Por qué esta zona? Porque mientras el rayo está aquí, nosotros podemos hacer cambios en la memoria y si los hacemos rápido, no daremos tiempo a que el rayo vuelva a la pantalla. Si no damos ese tiempo y hacemos todos los cambios, cuando el rayo pase, los cambios están hechos, se ve una imagen estática, porque no estamos tocando la memoria de vídeo y no estamos a mitad de escribir mientras el rayo pasa. Para eso sirve la sincronización vertical. Si no tengo sincronización vertical, de hecho, en este programa veríais que se movía muy rápido porque me da tiempo a cambiarlo varias veces, incluso, mientras el retrasado todavía está pasando en un solo fotograma. ¿Vale? Por eso tengo parpadeo y por eso me muevo muy rápido. ¿Qué hago entonces? Entonces, justo antes de borrarlo, aquí, hago un wait v-sync. Así me aseguro que lo que empieza a partir de aquí es con el rayo en la parte de abajo. Este borrado va a ser lo primero que se haga con el rayo todavía en la parte de abajo. Esto será lo siguiente, esto será lo siguiente y esto lo siguiente. Y yo lo que tengo es que asegurarme de que todo esto, hasta que termine el dibujado, se hace antes de que el rayo entre en pantalla. ¿Cómo puedo asegurarme de que se hace antes de que entre en pantalla? Primero, lo que no debería de hacer nunca después de poner un espera al sincronizado es ponerme aquí a hacer cálculos. Esto que estoy haciendo aquí es porque es un ejemplo de juguete y son dos sumas. Pero esto no debe hacerse nunca. Después de sincronizar, lo que hay que hacer es dibujar, exclusivamente dibujar. No hacer más nada. Esto es un ejemplo de juguete y aquí lo vamos a hacer con pruebas para ver qué pasa. Pero si yo hago cálculos aquí, como por ejemplo cálculo de colisiones, o cálculo de si me tengo que mover, si está el personaje o no, o si lo tengo que dibujar o no, todos los cálculos que hagáis es tiempo que pierdo y el retrasado se está moviendo. Y me puede pillar. ¿Vale? Bien. Vamos a ver esto ahora, después de la sincronización, cómo cambia. Bien, primero ya no parpadea y segundo veréis que ahora se mueve mucho más lento. ¿Vale? Se mueve más lento porque ahora solo me puedo mover una vez por barrido. Porque hago una comprobación, hago una actualización y hago un wait to besync que es lo que está pasando la mayor parte del tiempo, que estoy esperando a la señal de retrasado. De hecho, eso de que estoy esperando, tenemos que hacernos una idea de cuánto tiempo es el tiempo que yo espero a la señal de retrasado para saber cuánto me quedaría si quiero hacer más cosas. Vamos a verlo. Bueno, justo antes del wait to besync voy a hacer un truquete que es set borde. Y justo después lo voy a poner en blanco. El borde de pantalla está negro. justo antes de llamar a la función en la que yo me quedo esperando hasta que el besync se active lo voy a poner en blanco. De modo que cambiará el borde a blanco y volverá a cambiar a negro cuando llegue. Como yo lo estoy cambiando y el retrasado va pasando, en el momento en el que yo cambie el borde todas las siguientes líneas del borde son de color blanco hasta que lo vuelva a cambiar. ¿Vale? El borde no cambia entero, o sea, sí que cambia el color entero pero el retrasado lo tiene que dibujar. Así que lo voy a ver parcial. En este caso como voy muy rápido puede que incluso lo vea entero. Si lo veo entero quiere decir que me ha dado tiempo a dibujar todo antes de que entre a la pantalla otra vez. ¿Vale? ¿A que se ve bonito? Es el WinApe que a veces no le gusta el render. Bien. Si os fijáis ¿Veis el borde como cambia arriba? Ahí es donde lo pongo blanco y empiezo a esperar la señal de Vsync. Es decir, las cosas que yo tengo hacen que del Vsync que se activa aquí abajo ya llegue hasta aquí. Fijaos. Y cuando yo pulso teclas como está la función comprobar teclado ¿Vale? La función comprobar teclado la tenéis aquí justo antes de poner el borde blanco. Cuando yo pulso una tecla hay un poquito más de proceso en la función comprobar teclado y ese poquito más de proceso que hay hace que veáis si os fijáis bien y si lo cambio ¿Vale? Si os fijáis bien yo ahora pulso y veréis como cambia ¿Lo veis? Arriba. justo la parte de arriba se hace un poco más pequeña ¿Por qué? Porque proceso un poquito más y tardo un poquito más en poner el borde blanco Fijaos solo las comprobaciones de teclado que se comen del entorno a unas 3 o 4 líneas ¿Fijáis? Estoy dibujando un cuadrado de 10 por 20 que es lo que tarda más aquí si yo ahora en vez de dibujar un cuadrado de 10 por 20 lo cambio a un cuadrado de 20 por 30 como voy a tardar más en dibujar tardaré más en empezar a esperar al Vsync y el retrasado habrá avanzado más ¿Vale? Vamos a ver por dónde está si el emulador quiere mostrarse precioso Fijaos ¿Habéis visto cuánto ha bajado esto? Hasta ahí De hecho ¿Veis que el cuadrado no se ve bien? Si lo muevo hacia abajo ahora se ve Si lo muevo hacia esta zona fijaos lo que pasa ¿Veis lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es que esa zona coincide exactamente con la zona por donde está pasando el retrasado en el momento en que yo estoy cambiando la memoria de vídeo ¿Vale? Porque yo el retrasado va por aquí cuando llamo Vsync lo cual quiere decir que cuando dibujo que es un poquito antes del retrasado va por aquí y se me ve medio sprite ¿Por qué? Porque me ha dado tiempo a dibujar medio sprite me ha pillado el retrasado y el resto está negro porque es lo que ha dejado el borrar sprite ¿Vale? Esto os va a pasar que las cosas que tenéis que hacer si ocupan mucho tiempo cuando vais a una determinada zona de pantalla en esa zona de pantalla las cosas parpadean las cosas no van bien y esto es porque estamos dibujando directamente sobre la memoria de vídeo ¿Vale? Al estar dibujando directamente si queremos que no parpadeen hay que hacerlo rápido Soluciones a esto Primero una de las cosas que veréis por ejemplo en el vídeo de haciendo juegos en una hora es que yo pongo un marcador aquí arriba Pongo el marcador ahí arriba porque si yo dibujo aquí abajo me da más tiempo a dibujar Desde que el retrasado empieza aquí hasta que llega aquí tarda más tiempo si el marcador está arriba tengo más tiempo para dibujar ¿Vale? Eso es una posible solución que en determinados juegos me puede valer poner el marcador arriba por ejemplo Otras soluciones dibujar más rápido dibujar mejor dibujar teniendo en cuenta cuándo hay que dibujar y la última solución cuando todo esto no vale es utilizar doble buffer Utilizar doble buffer que tenéis ejemplos en CPC Telera consiste en lo siguiente en la memoria en la memoria del ordenador sabéis que hay una parte que es la memoria de vídeo Tengo por aquí ¿Vale? Esto es la memoria que empieza en cero y termina en FFFF en esa decimal 65.536 posiciones Los últimos 16K es la memoria de vídeo por defecto pero el Amstrad CPC deja que le digamos si queremos poner la memoria de vídeo en otro sitio Es decir nosotros por defecto la tenemos aquí pero yo al Amstrad le puedo decir no, mi memoria de vídeo que empiece aquí y entonces yo dibujo aquí en vez de aquí no hay problema él la puede poner en distintos sitios ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para que si yo en vez de dibujar en la memoria de vídeo que se está viendo ahora mismo dibujo aquí que esto no se está viendo yo puedo dibujar tardar el tiempo que haga falta y cuando termine con una sola orden que son unos pocos microsegundos le digo a Amstrad en vez de empezar aquí la memoria de vídeo empieza aquí y en cuestión de unos microsegundos todo lo que dibuje a partir de entonces en las de rayos va a ser lo que hay aquí en vez de lo que hay aquí Yo habré estado dibujando todo el rato sin afectar a lo que se ve en pantalla y lo cambio de golpe cuando he terminado de dibujar para que el siguiente fotograma que se vea ya está dibujado entero eso es doble buffer y luego voy cambiando de uno a otro todo el rato tenéis algunos ejemplos hechos en cpc telera bien esto que es una ventaja enorme para que no parpadee en algunos juegos os puede venir bien tiene un inconveniente tremendo también en vez de tener 16k de memoria de vídeo vais a tener 32 y solo tendréis 32 para el juego bien estas cosas tenéis que tenerlas en cuenta si queréis saber donde debéis optimizar vuestro código vale para el dibujado y todo esto este truco lo podéis repetir repetir que quiere decir yo por ejemplo repetir significa yo quiero saber cuánto tardo exactamente en borrar el cuadrado vale pues pongo un color blanco antes de dibujar el cuadrado negro después quiero saber cuánto tardo exactamente en dibujarlo vale antes tenía el borrado y ahora el dibujado entonces aquí pongo black y aquí por ejemplo lo pongo rojo vale y si quiero saber cuánto tardo en comprobar el teclado pues en vez de ponerlo aquí negro lo pongo a ver si lo veo bien vale y aquí negro con este truco puedo colorear el borde durante el tiempo que se está ejecutando una cosa y así tengo una estimación visual de cuánto tarda esa cosa bien esto va a funcionar mientras la cosa que midáis no tarde más que lo que es un fotograma entero porque si tarda más que un fotograma entero cambiará el color del borde terminará seguirá siendo del mismo color y luego haréis un way to be sing que es lo que pasa aquí ahora por algún motivo algo he cambiado que no debería sí pero aún con la altura del cuadrado ese no es el problema ah vale que le he puesto un 0 sin querer aquí vale esto sí eso es que lo he borrado antes de salirme para arriba cuando se me ha ido la mano me he cargado un numerito no lo había visto bien ya habéis visto lo que pasa cuando efectivamente dibujas algo muy grande y te pasas del tiempo el borde empieza a parpadear porque lo cambias en un fotograma y lo vuelves a cambiar en otro fotograma ya bien ahí veis el color rojo que es la parte del dibujado el color verde que es la parte de actualización vale veis que el verde crece un poquito cuando lo muevo porque es justo la parte del teclado vale y ahí es donde se pierde lo que no vemos es el borrado porque el borrado sí que efectivamente empieza a hacerse aquí y termina aquí vale veis el color gris ahí arriba no lo vemos entero el borrado tarda un poco pero aquí tenéis una idea de lo que cuesta dibujar un sprite es importante un sprite de 40 píxeles de ancho por 30 de alto es esto de aquí todo ese trozo vale aquí se puede reducir un poco porque no estoy dibujándolo solo si veis la función de dibujar hace también un cálculo que es el cálculo de la posición del sprite en memoria vale el calcular el puntero que ahora lo veréis cuando yo llamo a dibujar cuadrado si os fijáis la función dibuja cuadrado hace un get screen pointer este get screen pointer de aquí también tarda un poco de hecho podemos aplicar el mismo truco y poner aquí por ejemplo le vamos a poner el color magenta aquí y aquí black vale esto para que no se mezcle con lo que he puesto antes voy a quitar lo que he puesto y así veremos solamente las partes del dibujar y os haréis una idea de que efectivamente la parte de calcular la posición del sprite en memoria también se lleva un tiempo y si ese tiempo lo ponemos y si y si comete un error pues tardamos más bien esto es fácil ¿qué ha pasado? ¿cuál es el error aquí? ¿quién me lo ha declarado después de...? ¿y señor? que no puedo declarar variables si no es al principio con lo cual la variable la tengo que declarar aquí si no la lío la tengo que declarar aquí y la inicialización la tendré que hacer aquí en c no se pueden declarar variables a mitad de función tiene que ser al principio bueno vamos a ello y ahora veremos exactamente cuánto nos cuesta ese cachito que parece insignificante de código que es calcular una posición de memoria a partir de las coordenadas está muy optimizado pero aunque esté muy optimizado cuesta tiempo y ese tiempo es precioso a la hora de dibujar ¿veis esa línea azul? no es despreciable a ver si se puede poner en pantalla grande y así lo vemos mejor bueno no se ve muy mejor ¿vale? este cachito azul ese es lo que estamos tardando en calcular la posición de memoria para poder dibujar evidentemente dibujar es mucho más pero eso no es despreciable eso también es una cosa que se puede optimizar guardándose el puntero a la posición calculándolo antes durante el cálculo anterior y luego dibujando solo ¿vale? bien tenéis una herramienta con esto con la que podéis medir lo que os cuestan las cosas si queréis optimizar para que se dibuje bien algo y tenéis que decidir si queréis utilizar doble buffer o no queréis utilizar doble buffer en función de vuestro juego conforme veáis al ir avanzando si la cosa funciona o no funciona otra de las cosas que se suele hacer es en lugar de ir a 50 fotogramas por segundo que es lo que estoy intentando hacer aquí es directamente ir a 25 ¿cómo se hace lo de ir a 25 fotogramas? dividiendo en dos lo que hacéis es decir yo cojo y hago todos los cálculos que tenga que hacer en un fotograma en el tiempo que tengo de arriba a abajo hago un way2bsync y no dibujo y luego dibujo en el siguiente fotograma y empiezo a hacer cálculos y utilizo un fotograma para cálculos y uno para dibujar ¿vale? eso son distintas alternativas que tenéis y que tenéis que estudiar para vuestro juego porque os hará falta bueno yo por mí lo dejo aquí de momento luego os contaré alguna cosa más que tenéis que hacer que no se aceleren yo me lo dejo y y me lo dejo la que tenéis que hacer lo que hacéis y y Gracias.